Muy bien, ustedes sabrán que en los años 90 aparecieron las supermodelos que se transformaron en celebrities sobre todo de pasarela a nivel mundial hay famosas modelos que actualmente siguen siendo celebridades ¿Cuál de estas famosas supermodelos fue apodada la diosa del ébano? A. Naomi Campbell B. Linda Evangelista C. Giselle Bungen D. Kate Moss ¿Te doy las opciones otra vez? A. Naomi Campbell B. Linda Evangelista C. Giselle Bungen D. Kate Moss A una de ellas la llamaban la diosa del ébano Puede ser esta la última pregunta El caso sería que conteste bien Pablo y Juan Martín y no lo haga Clara y Rosario En cualquier otra circunstancia el juego sigue y llega la pregunta de CAE, nuestro invitado en el jurado porque seguiría habiendo o dos luces verdes o una Una sola circunstancia en la que si Pablo y Juan Martín contestan bien y no lo hacen Clara y Rosario Juan Martín y Pablo tienen el viaje a Disney Mucha suerte si lo tienen, lo tienen Sí, eligieron su opción Clara tiene su opción Rosario, de acuerdo con la opción Sí, Rosario que es hija única, no, tiene más hermanas Sí ¿Cómo se llaman? Inés y Teresita ¿Y cómo se llaman? ¿Hermano Juan Martín? Tengo una hermana y un hermano ¿Cómo se llaman? Agustín y Cosefino ¿Pablo tienen su opción? Sí Mucha suerte y muchas gracias también a Joaquín, a Claudia, a Aymar, a Melisa, Roque, Diego, Ema, Daniel, Guadalupe, Laura, Benjamín, Esteban Mucha suerte, den vuelta A ver, a ver Contestan distinto Distinto, Clara dice C, Giselle Bungel y Pablo dice A, Naomi Campbell Y hay una correcta Bueno, bueno Está la posibilidad O que Clara y Rosario achiquen el juego y esto siga por el viaje a Disney Si la correcta es de Pablo y Juan Martín Esto se termina Y tienen el avión Hoy, 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 yo lo sigo diciendo y Juan Martín se relame Los parques, el hotel y sí El premio mayor Ingrid Grud Que la correcta es de Clara y Rosario O la correcta es de Pablo y Juan Martín La correcta es la de Pablo y Juan Martín Elía Cadiney ¡Bravo! ¡Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Juan Martín, Elía Cadiney ¡Lo tiene! ¡Excelente! ¡Lo aplaude el papá! ¡Lo aplaude! ¡Lo hizo! ¡De buen recorrido! ¡Lo subieron en un momento! ¡Y ahí está el ganador! ¡Todos tienen sus calzados al Nice! ¡Pero ellos ganaron el gran viaje a Disney! ¡Bravo! ¡Se saludan! ¡Clara, Rosario! ¡Guadalupe! ¡Gracias! ¡Laura, fuerte el aplauso para Teresa Calandra! ¡Bien fuerte el aplauso para Walter Nelson! ¡Ingrid Grudke! ¡Santiago Dorrego! ¡Y muchas gracias! ¡Cae el 30 en el Ópera! ¡Te espero! ¡Te espero a vos y a toda la familia! ¡Gracias! ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Les digo! ¡Mirá a Esteban! ¡La sonrisa de Esteban! ¡Y de Benjamín! ¡Abrazo general! ¡Chau! ¡Chau! ¡Hasta el lunes!